Por desgracia no podemos tocar juntos, pero quiero invitar en este escenario dos chicas de mi banda, Marina y Susana. Fuertísimo aplauso por favor para ellos. La siguiente canción es ucraniana. En el nombre de todos los ucranianos quiero dar mil gracias a todos los españoles que nos ayudan, soportan. Es muy, muy importante para nosotros. Hoy hay mi familia, hay chicas que vienen de Madrid solo para ver este concierto, gracias a vosotros, a toda la gente. Y vamos a tocar una canción. Esta canción sobre el amor no pasa por mucho, ¿por qué no hay que decirte? Ay, no es posible, esto y tú no tienes que todos a conocerlos. La vida, tu amor, tu amor, tu amor, tú me has estado en la calle, a la vez, la vida es la bella y el ándar. Así sabes, me encanta, me están ahora preguntando, quizás yo soy no la primera, sino la última ¿sabe? Yo sé todos tus hechos de los secretos Y los chafos, los esqueletos ya lejos Yo y tus sueños y tus sueños читan Esta canción sobre el amor, y no hay mucho ¿Por qué? No. 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 Solo con usted, no me acuerdo. There'll be a casa y tres grandes alabas. Puedo ver el mundo en el mundo Y a los vecinos de México le mandamos un besito Y si es honesto, todo lo que quiero, ya tengo Mi mano, en mis manos, el sol se siente Vamos a ver con el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Esta canción sobre la vida no es mucho ¿Por qué me faltan? Aunque tengo que decirte Ay, no es posible, tú no tienes que decirte Tu, 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 tu y yo Esta canción sobre la vida no es mucho ¿Por qué me faltan? Aunque tengo que decirte Ay, no es posible, tú no tienes que decirte Tu, 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 tu y yo Gracias, fuertísimo aplauso para Marina y Susana Muchas gracias Y ahora ¡Ahora!